Suscríbete a nuestro boletín Ángela Aguilar es la primera cantante menor de edad que ha sido nominada en los Grammy. La chiquilla compitió en la categoría de mejor álbum regional mexicano y cantó junto a Ida Cuevas y Natalia Lafurcá de la canción La Llorona. En medio de la ceremonia, logramos hablar con Ángela, quien a pesar de perder frente a Luis Miguel estaba más que feliz de estar en esta entrega de premio. ¿Cómo te sientes? Te dedicarás a seguir cantando la música mexicana. Ahorita me encanta cantarle a México y sus tradiciones pero después quién sabe qué es lo que pasé. ¿Cómo fue compartir escenario con Ida Cuevas y Natalia Lafoucá de cantando La Llorona? Fue increíble, todas tenemos diferentes estilos y eso salió muy bonito. ¿Fuiste la diseñadora de tu vestido? No, esta vez no. Este vestido es de Armando Mafud que es un diseñador mexicano y las joyas son de mi abuela Flor Silvestre que se la regaló a mi mamá cuando se casó con mi papá. Relacionados, mira qué grande está la hija de Pepe Aguilar. Pepe Aguilar, acompañante de su hija también habló de estos premios. ¿Cómo te sientes de acompañar a tu hija? Las entregas de premios son especiales, esta es una fiesta diferente a todas los demás, los Grammys son muy bien organizados. Siempre que he tenido la oportunidad de estar aquí cada vez que he sido nominado. Me da gusto estar aquí. Natalia Laforucade, quien cantó con Aguilar también habló en exclusiva cómo fue compartir escenario con Ángela y Aida Cuevas. Me siento muy afortunada, agradecida. La Llorona, es una canción que amo y siempre cantarla te genera esa sensación de arraigo y de tierra y es sentir que México lo llevamos a este escenario. Las cosas están cambiando y se está dejando ver la diversidad y estamos siendo incluyentes y es como poner un poco de todo en un lugar. Somos vecinos, México es un país maravilloso. Somos vecinos, México es un país maravilloso.